Retiro, estación que partimos en marzo de 1975 con el tren Cinta del Plata del ferrocarril Belgrano, con destino a Salta, para después seguir nuestro viaje por el C14, hacia Socompa, por la cordillera de los Andes, en el límite con Chile. Música Después de viajar toda la noche, amanecimos en Córdoba, cuya estación estamos viendo, donde cambiamos de coche dormitorio... Música 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 En Córdoba, paramos en la estación de Anfunes, donde se empalma a Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Aquí vemos a dos turistas que perdieron el tren. Música Música En nuestra marcha se asalta por Catamarca, parando en la estación Recreo. Música Pasamos más tarde por la estación Frías en Santiago del Estero. Después de la segunda noche de viaje, nos despertamos en Salta, donde el tren, después de detenerse en la estación Güemes, se dividió en dos. Una parte siguió para Jujuy, y nosotros hacia la estación Salta. Música 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 De marcha llegamos a la estación Salta, primera parte de nuestro viaje. Aquí vemos la estación Salta, aquí vemos la estación Salta, el galpón de locomotoras y el trabordador de Containa. Música Música Mientras esperábamos el momento de subir al tren, que nos llevaría por el ramal C14 a Socompas, Música Nos dedicamos a recorrer esta hermosa ciudad, esta es la iglesia de San Francisco. Música 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 Esta plaza está situada frente a la catedral, en pleno centro de Salta. Música Vemos la estatua del general Güemes, teniendo como telón de fondo, los cerros salteños. Música Música El viaje a Socompas por el C14, desde la capital de Salta, está filmado en dos etapas. Música La primera que estamos viendo, empieza por Tolar Grande, a 382 kilómetros de Salta, sobre un total de 553 que tiene el C14. Ramal construido con la dirección del ingeniero Mauri, y que cruza la cordillera de los Andes a más de 4000 metros de altura. Música Las vías en línea recta que estamos observando, tienen 34 kilómetros de largo, y están tendidas en terrenos alitrosos, que por una curiosa formación geológica en plena cordillera, conforman una planicie de alrededor de 150 kilómetros, y está situada entre las estaciones Tolar Grande, Tacataca y Vera de Adizaro. Música 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 Al pasar por la estación Tacataca, el tren no se detiene por no haber pasajeros. Música 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 Igualmente pasamos sin detenernos en la estación Vega de Adizaro. Música Música En la estación Caipe, el tren se detiene, y suben y bajan muchos pasajeros. Son los obreros de una mina de azufre que están en la cercanía. Se desenganan los vagones que traen alimento para los trabajadores y sus familias. Y se revestecen los depósitos de agua de los coches de pasajeros. Música 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 Aquí pasamos sin parar por la estación de Chukulaki. Música Música Estamos viendo un lago natural formado entre las montañas, que por una ilusión óptica aparece de color verdoso y está situado en la quebrada del agua. Música Esas construcciones que vemos en frente, en la ladera de la montaña, en la estación quebrada del agua. Música Música Aquí vemos la estación quebrada del agua, en el borde mismo del precipicio. Música Música Esta estación se halla situada al pie del volcán del mismo nombre, tiene un galpón de locomotoras, un triángulo donde se invierte el tren completo, y los edificios de aduanas. Música Los pasajeros que continúan su viaje a Antofagasta, en Chile, tienen que transbordar en el tren chileno. Música En la segunda parte de esta filmación, de regreso a Salta, pasamos por el pueblo más importante del ramal C14, San Antonio de los Cobres. Música Los que vivimos en la ciudad, nos parece increíble, que los pobladores del mismo, puedan vivir en medio de la cordillera, donde en invierno, hace 20 grados bajo cero, y dos metros de nieve. Música Aquí vemos el galpón de locomotoras abandonado. Música Esta obra que dirigió el ingeniero Mauri, tiene una longitud de 569 kilómetros. Nada menos, nada menos que 1279 curvas. Hay que cruzar 31 puentes y 13 viaductos. Pasar bajo la piedra por 21 túneles. También, dos zigzags. Todo esto, nos da una idea de este verdadero alarde de ingeniería. Música 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 En la estación Cachiñal, nos cruzamos con un pintoresco, Música 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 En la estación Incaguasi, nos detuvimos para levantar un pasajero. Música 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 La estación Diego de Almagro, como ustedes podrán ver, estaba muy concurrida. Música 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 Se trata de una curva de 582 metros. Entre el riel superior y el inferior hay 18 metros. Este es el segundo rulo y el tren desciende con una curva hacia la izquierda, pasando nuevamente por debajo de este puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la estación Gobernador Solá vemos las primeras flores desde que salimos de Socompa. La estación que recuerda al ingeniero Mauri. La estación de Chorrillas. Estamos en el punto alto del primer zig-zag. Luego, como ustedes verán, el tren desciende marcha atrás. Con este sistema, en solo 889 metros, el tren desciende 54 metros. El tren desciende marcha atrás. El tren desciende 54 metros. Una parte de la ruta de los automóviles está construida sobre el lecho del río Toro. El tren desciende 54def trustado desde que no se parten da esta ruta continua con la ruta. Se a el tren desciende 64 metros dentro de la ruta. El tren desciende 54 metros. El tren desciendecommunications. El tren des долларов Estado es el tren desciende обычos, por lo que tenemos que aplicarla. Gracias por ver el video. Aquí vemos los tres niveles del zig-zag de la estación Alizal. ¡Suscríbete al canal! El C-14 se comenzó a construir en la década del 20, y el monto de su costo fue de alrededor de 100 millones de pesos. El viaducto sobre el río Toro. El C-14 se comenzó a construir en la década del 20, y el monto de su costo fue de alrededor de 100 millones de pesos. Estas galerías son para evitar que el agua y piedras que arrastran las lluvias no caigan sobre las vías. El C-14 se comenzó a construir en la década del 20, y el monto de su costo fue de alrededor de 100 millones de pesos. El C-14 se comenzó a construir en la década del 20, y el monto de su costo fue de alrededor de 100 millones de pesos. Finalizamos con una vista de la estación Campo Quijano.